¡Suscríbete al canal! Esto no fue todo lo que descubrimos en el concierto de Mickey, quien con su repertorio de baladas, boleros y el impaltable mariachi, tuvo un hermoso detalle con su hija Michelle, quien además de recibir una flor de manos de su padre, tuvo la fortuna de que le dedicara en frente de su público una canción, detalle que sirvió para que la guapa Michelle disfrutara el concierto hasta el final. ¡Juzguen ustedes!